Para el amigo Leonardo Espinales, ¿de quién le hablas? Roger Siente en el corazón una ondas lena Porque sé que tu amor no es para mí ¿Por qué me niegas mi vida a las esperanzas? De amarte con pasión, con frenesí ¿Por qué me niegas mi vida a las esperanzas? De amarte con pasión, con frenesí Te quiero mi bien, te quiero con locura Si tú nos comprendes, no arranques de mi amor No importa mi bien, al fin que no me quieras Yo te amo y deseo que seas muy feliz No importa mi bien, al fin que no me quieras Yo te amo y deseo que seas muy feliz No importa mi bien, al fin que no me quieras Yo te amo y deseo que seas muy feliz No importa mi bien, al fin que no me quieras Yo te amo y deseo que seas muy feliz Yo te amo y deseo que seas muy feliz